Mano arriba, mano arriba, mano arriba, mano arriba, mano arriba, mano arriba, mano arriba. ¡Zúbalo ahí! Después que dijo que no me quería, después que dijo que se marcaría, después que dijo que no volvería, ahora mami tú quieres volver. ¡Mano arriba! ¡Ay mami ya pa' qué? ¡Ay mami ya pa' qué? Si ahora estoy soltero y la vacilo como es, Ay mami ya pa' qué, ay mami ya pa' qué Si ahora estoy soltero y la vacilo como es Y se viene la peluca, el peluca El que no levante la mano, no se siente orgulloso de ser de Sabana Grande Mano arriba, mano arriba, mano arriba A la una, dos Soltero, la vacilo y me gozo a la que quiero La palmita, la palmita Cántalo conmigo Ay, mamilla, pa' qué Si ahora estoy soltero y la vacilo conmigo Ay, mamilla, pa' qué Después que dijo que no me quería Que se escucha esta barranquilla Ahora, mami, tú quieres volver Ay, mamilla, pa' qué Ay, mamilla, pa' qué Ahora estoy soltero y la vacilo conmigo Muchísimas gracias, Sabana Grande Este es todo de Radio Latino, los quiero mucho Dios los bendiga